Un poquito de lo que tenemos, ¿no? Con el alcalde la verdad es que siempre ha habido una muy buena relación con el donaldo. Siempre ha tenido discusión, hemos trabajado en equipo siempre. En el tema de discapacidad, aquí lo vamos a seguir haciendo mientras el alcalde nos lo permita. Creo que donaldo es muy querido aquí en su municipio. Y la verdad es que siempre se tiene que trabajar de esa manera. Con apertura, con trabajo en equipo. Por lo menos en la discapacidad, y en todo creo que sí debe de ser. Pero que es lo que a nosotros nos compete, pues trabajarlo así. Por eso, de parte del gobernador, hacemos esta entrega. Cuídenla mucho, es una silla que sí cuesta un buen dinero. Y es precisamente para que ustedes puedan tener una movilidad más segura. Y de mi parte, agradecerle, presidente, muchas gracias por el espacio, por la apertura. Y por trabajar en equipo con el gobierno del estado. Muchas gracias, Micho. Y yo de parte también del ayuntamiento, del propio DIF, que está aquí mi hermana, presidenta de la institución, está el director y a todo el equipo también. Pues gracias por esa coordinación al titular del INCODIS, porque es un trabajo arduo el que se requiere. Nos recordamos tiempos atrás, hace 15 años, en que no había las suficientes rampas. Todavía traemos un reto muy importante en el municipio para seguir construyendo rampas. Hay mucha gente que tiene alguna necesidad especial, una discapacidad y que no le permite una movilidad como a nosotros, que quizás tenemos, nosotros andamos pues al 100 en la parte física, pero pensemos en que todos vamos para llegar a adultos mayores, quizás los que tengamos esa dicha, y vamos a requerir para poder subir una banqueta de la necesidad de una rampa. Entonces yo creo que es un reto que traemos muy importante este año. Nosotros vamos a construir más rampas aquí en Comala, vamos a invertir un recurso importante. Agradecerle por tu conducto al gobernador, del apoyo también que nos hace llegar a nuestra gente que lo necesita. Algunos que han tenido alguna etapa complicada, como nuestra amiga que tuvo una enfermedad que la tiene hoy en esta condición, pero que estoy seguro que con la terapia va a salir adelante. Doña Rita, que es una persona mayor también y querida aquí en el pueblo y conocida, que también ya necesita por la edad un medio de transporte como este, esta silla de ruedas, la familia García que también es muy apreciada, y que todos en nuestra familia tenemos alguna condición o un integrante que necesita un apoyo de estos. Ojalá que sean más chui, que pronto tengamos más noticias del INCODIS, y pues muchas gracias a nombre del ayuntamiento, a todo el gobierno del estado por esto también, y a nombre de todos ellos que son los principales beneficiarios, que van a cambiar de carro, ahora sí de último modelo. Muchas gracias a doña Juana también, que por aquí van a entregarle su silla, hoy no pudo estar con nosotros, un saludo a ella, y que es bueno que se aproveche, eso es lo importante. Muchas gracias, Chuy. Y la vamos a agarrar. Aquí vas a ganar Pongas aquí para donde No salgas tan lejos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, camisero! ¿Listo? ¿Ya salimos? Muy bien, pues muchas gracias a todos Y gracias por todo este apoyo Y felicidades a ustedes que ya tienen nuevo carro Muchas gracias